Bienvenidos a Crónicas Enquebladas Pues ya estamos aquí Diablos En Crónicas Enquebladas Donde vamos a platicar De nuestros Diablos Rojos Que fueron de visita El viernes pasado Allá al Kraken Ante los cañoneros Así llamados ahora de Mazatlán ¿Los Gunners? Sí, los piratas ¿No? Sacaron a su mascota Sacaron a su mascota al pirata Y salen los tentáculos del estadio Sí, sí, sí Qué bueno, qué padre Que ya están aprendiendo De lo que es jugar en primera división Pero lástima, digo, por el equipo Que no está funcionando como debiera Por toda la afición que está por allá Pero bueno Omi, Omi, Juan ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo viste a los Diablos? Sobre todo en el primer tiempo Quiero que me des tu punto de vista Pues mira, se repitió la alineación Se repitió la alineación del partido pasado Con el que le ganaron al Santos Pero fue un primer tiempo muy malo Para el olvido Realmente Toluca no salía Este, estaba parapetrado atrás Realmente Mazatlán lo estaba haciendo ver mal Y con muy poco, ¿no? Tan es así que bueno Anotar el gol Mazatlán En lo que platicamos de la semana pasada Tiene muy mal Este Coordinada la defensa Los movimientos No marcan bien Era un solo jugador Del Mazatlán Que desbordó Pero por el centro Estaban tres centrales del Toluca Tres defensas Pues Y ninguno marcó Al único jugador Que venía del Mazatlán Y nos clavó el gol O sea, muy mal El primer tiempo Si ve un Toluca Bastante desarmado Bastante desarticulado La verdad Sí Sí, sí Realmente Dejó mucho que desear De hecho Pues una vez más Hay remada Contracorriente Y pues Debería Nacho Desde el principio Ordenar a su equipo ¿No? Y tú Podrías decirnos Malédito Pues como viste ya En el segundo tiempo Al Toluca Bueno, pues Ciertamente Una llamada de atención Y Bueno Me da mucho la atención Que la liga Definió que el jugador Del partido Era Carlos Guzmán Lo que definitivamente Se vio Porque empezó a haber Cierta Ya más Fortaleza defensiva Y bueno Pero pues más importante Ya se empezó a haber Las triangulaciones Entre Leo Fernández Zambes O Canelo Ya en el aspecto ofensivo Y bueno La jugada del primer gol Pues fue Pues bastante Bastante interesante Con bastantes Toques Y bueno A lo mejor El último toque Si fue fortuito Doble Porque pues Leo Fernández Se acabó estrellando Contra la defensiva Y Canelo Digo Aunque remató bien Pero la desvió La desvió El defensa Y por poquito Lo saca Y el portero Entonces Y además Iba iniciando El segundo tiempo Lo cual Pues le Le dio seguridad Al Al deportivo Toluca Y bueno Así se dio el empate Y además Se vio la camaradería En el festejo Si se sentían Muy presionados Claro Había una presión Y bueno Con ese gol Pues se quitaron Un poco de ella No No Llegó más Toluca Porque no quiso Porque al final De cuentas Después hubo una Expulsión A Sosa Jugador Del defensa Del Mazatlán Donde debió Haber aprovechado Toluca Para ir todavía Más al ataque Y realmente Pues no No se vio No se vio Un ataque Realmente Con más idea O sea Si es cierto Fue la jugada Del gol Que hubo muchos toques Y algo de acompañamiento Pero de ahí en fuera Pues no hubo más Porque Pues se vio lo del penal En donde pues Haya sido Como haya sido Se marcó Tuvo Tuvo mucha posesión El Toluca Superó por mucho Al Mazatlán En posesión del balón Estamos hablando Que fue un 70-30 Demasiado O sea Demasiado fuerte La diferencia Para un marcador Tan cerrado Digamos Digo Que es lo que busca Ambriz Pero claro De la noche a la mañana Todavía se ve De repente Medio raro Pero Pero bueno Al final es la idea Yo creo que todavía Está muy verde Pero Pero pues empieza a ver Por lo menos estadísticamente Lo que Pues va a haber tiempo Va a tener tiempo Para trabajar Bastante tiempo No sé si Vayan a traer El otro refuerzo Porque también Ya se acaba El periodo 31 de diciembre ¿No? Digo de enero Está complicado De enero Este Sí Y lo que pasa Es que bueno Si lo van a traer Tiene que ser ya Para que aprovechen Estos 15 días De que tiene el paro Tonuca Para que pueda Integrarse ¿No? Sí La cuestión es que También las posibilidades De los jugadores Que quieren Nacho Pues no No están tan fáciles Vamos O sea No hay un jugador O defensa central Que esté libre De los que él Quiere Además de que Falta Que uno De los jugadores Este dado de baja Lo más probable Es que a Ian Le den La recesión De contrato Le paguen La lana Que le tenga Que pagar Para que Salga él O sea Porque ¿No tendrá Ofertas? Ojalá Pues ojalá Pero es mucho Más difícil Porque En diciembre Apenas Le renovaron Este Le renovaron La Su contrato Entonces O sea Sería bueno Porque ahí Si ingresaría Dinero Con Ian No Porque ahí Nadie Lo está buscando Todavía con Estrada Hay posibilidades De que Un equipo Se interese Por él Pero bueno Vamos en el 1-1 Y luego Sí Sí Bueno También habría que ensayar En estos días Que van a tener libres Los penales Porque pues Nuestro Leo Fernández No Lo tiró No mal Horrible Mal Mal Horrible Mucha suerte Que el portero Se pasó Se pasó En medio De las piernas Se le pasó Como que le rebotó Sí Sí Le pegó Entre las piernas Y entró Sí Sí Pésimo Te había tirado El penal Pero entró El que anda De vena Pues ya sabes ¿No? Sí Y este Pero bueno Al final Lo importante Es que Como haya sido Me recordó Al Rengo Díaz En la final Contra Monterrey Pero bueno Este Entró Pues ahora A descansar Son 15 días Y se regresarán A jugar El día jueves Contra El Atlético San Luis Allá Sí De hecho El 12 de febrero Que es su aniversario El 105 Entonces Ojalá Y se regrese Con un buen partido Y sea Algo que Se pueda festejar Realmente Este aniversario Con un triunfo Pues Que convenza ya ¿No? Porque pues se ha ganado Pero no ha convencido Creo que el Toluca Hasta hoy Y además San Luis Está en el fondo De la tabla Sí De la tabla Así que el último lugar Más que apropiado Ese juego Para poder Hacer Algo De todas maneras Estaremos atentos Por si pasa algo De aquí al 31 de enero Si hay alguna Contratación Pues sí Le daremos el flashazo Claro Claro Estaremos informándole A todos los diablos Pues lo que sucede En el club Y bueno También de las diablitas Que se enfrentan Este Lunes Las Chivas Las Chivas En Jalisco En Jalisco Bueno en el Acron pues Sí en el Acron En Jalisco En Jalisco En el Acron En el Love of My Life Antes Ajá Pues esperemos Se traigan un buen triunfo Van bien hasta ahora Bueno un triunfo Un empate Entonces Un empate Ojalá Ojalá Sí ya con el empate Bien servidos Estaríamos Pues bueno Ahí estaremos Platicando Síganos Denos like Sus opiniones Así Y sigan aquí Exactamente Cuídense Acúdense Síganos Síganos